Agarramos la bicicleta, la acondicionamos, agua y nos vamos. Sí, pero vamos. O vámonos con la bicicleta arriba de un auto hasta Balnearia y después salimos de ahí con el chico. O decime, vos bicicleteá y yo te acompaño en el auto. Ahí está, dale. No, hay que mantenerse en movimiento, hombre. Hubo mucho a lo largo de este fin de semana, y ya veníamos hablando, con la expectativa del futuro Parque Nacional Anzenusa. Y todo implica hablar del ecoturismo, del turismo de nuestra zona, pensando en eso. Así que es como que las actividades se van adelantando. ¿Vamos a Balnearia? Vamos a Balnearia. Claro que sí, porque tenemos a la Secretaria de Educación, de Cultura y de Turismo ya ahí en pantalla. La saludamos a Juliana González. Buen lunes, Juliana, bienvenida. ¿Qué tal, chicos? Buen día. Buen lunes. Bueno, Juliana, qué buena actividad, qué buena idea de mantenerse activo, de mantener activo también a la población con este tipo de actividades. Vamos a contar a la gente de cómo surgió y de cómo resultó todo esto. Sí, en realidad es la primera vez que Balnearia tiene algo turístico para ofrecer. La idea surgió desde una charla que tuvimos con un biólogo que nos hace ver que Balnearia tenía mar. Tenemos senderos turísticos y había que explotarlos, había que mostrarlos a la población. Entonces lo íbamos a hacer en el mes de abril. Después por todas las restricciones no pudimos y trabajamos durante todo este tiempo para que se pueda hacer. Y ahora llegó el momento de que lo pudimos llevar a cabo. Y la verdad fue una actividad muy linda, se prendió mucha gente. Y bueno, esperemos que esto sea el puntapié para muchas otras actividades que se puedan hacer. Y creemos que sí, Julián, y creemos que sí por la primera repercusión de este encuentro, que como vos decías y como te comentaba este biólogo, hay que ir recorriendo determinados senderos, determinados lugares, para observar la belleza natural que tenemos y aparte mantenernos en movimiento, hacer una actividad deportiva, porque la bici se ha puesto muy de moda y es uno de los medios más utilizados desde que venimos hablando de la pandemia. ¿Cómo fue ese primer encuentro? Sí. Mira, este primer encuentro contó de dos partes. Tuvimos, bueno, gente acá de Balnearia y se prendió gente de Morteros, de Brinkmann, de la Francia, que también estuvieron acompañando, porque ellos hace rato que vienen con este tema del cicloturismo. Y por eso hicimos cicloturismo y senderismo. Una parte en bicicleta y cuando llegamos al sendero del Pampero, un grupo lo hizo en bici y otro grupo lo hicimos caminando, hasta llegar a la parte de la laguna, donde también estuvimos haciendo avistaje de aves, estaba lleno de flamencos, una vista espectacular, realmente. Estuvimos con unos telescopios y unos binoculares que nos otorgó el mismo biólogo para que podamos disfrutar de la naturaleza de ese lugar. Hermoso, realmente muy lindo, muy lindo este lugar. Para disfrutar y conocer. Claro. A ver, en sí, ¿cuántos kilómetros son este recorrido hasta llegar a ese lugar? Y para ubicarnos geográficamente, te utilizamos de GPS, para que nos orientes más o menos mentalmente, ubicarnos hacia qué sector se dirigen. Mirá, saliendo desde el Polideportivo de Balnearia hasta el lugar, tenemos 23 kilómetros, ida y vuelta. Nosotros lo hicimos por ruta hasta la primer curva, ahí bajamos por camino rural hacia Loma de los Indios. Y ahí, la mitad no sé si vos conoces dónde está el club. Juliana, discúlpame, se dirigen hasta la primer curva. Cuando decís la primer curva, ¿cuándo es yendo para el lado de Miramar? Claro, yendo para Miramar, más o menos unos 5 kilómetros está la primer curva y bajamos a la izquierda yendo para Loma de los Indios. Bien, ahí está, bien. Después ahí llegamos a lo que era el salón de Loma de los Indios, y ahí mismo comienza el sendero El Pampero. Ya está ubicada toda la cartelería que pusimos esta semana con los chicos de la municipalidad, que estuvieron también ayudando ese día al Guardia Urbana y Tránsito, estuvieron ayudando y habían estado toda la semana trabajando en el lugar para que esté preparado para recibir a la gente que iba a participar de esta jornada. Claro. O sea que todo señalizado, digamos, y también otras personas que estuvieron abocadas entonces a poder acompañar para que esto se pueda llevar de manera ordenada, por así decirlo, Juliana. Claro, claro. Hubo personas de tránsito, estuvo colaborando la policía, estuvo el JERS. La verdad que han colaborado muchísimo, fue un despliegue muy importante y todo salió como lo habíamos planeado. Y además estuvimos, por ejemplo, estuvo también la gente de Córdoba Turismo, acompañándonos con sus inflables, con sus gazebos, las promotoras, la gente de ambiente. La verdad, estuvieron apoyándonos mucho para que pueda llevarse a cabo esto. Veníamos nosotros detrás del biólogo que nombrás, me imagino que te referís a Walter Cejas. Sí. Que sería oportuno hablar con él, para que él nos pueda explicar más esos lugares que los debe conocer a la perfección. Sí, la verdad que sí. Dio una charla muy importante, muy interesante. Aparte conoce mucho de flamencos, del lugar, todo. O sea, es muy interesante hablar con él y conocer. Así que ya les voy a pasar el contacto para que se pongan enseguida en contacto con él y pueda dar una charla. Juliana, me decías, un recorrido de 10 kilómetros prácticamente en bicicleta, que bueno, a lo mejor, qué sé yo, en media hora, yendo tranqui, lo podés realizar en bicicleta. Es más o menos el tiempo que le pusimos, sí. Más o menos el tiempo, sí, sí. Pero digo, y la parte de caminata, como para coordinar la llegada y estar todos juntos en el mismo lugar. También la parte de caminata, ¿es el mismo recorrido, digamos, por el sendero, es el mismo kilometraje que tienen que hacer o es otro? No, es un poquito más corto. Y llega hasta la laguna, hasta la parte de la laguna. Esa es la parte que nos falta señalizar, porque a la vuelta nos perdimos. Claro, tendría que haber hecho como Hansel y Gretel, viste, tirando tiquitas de pan. Dejándola, lo pensamos. Eso decíamos, a la vuelta teníamos que hacer como Hansel y Gretel, una tiquita de pan o algunas tiritas de colores para no perderlo. Pero bueno, logramos salir. Es como que fueron descubriendo un nuevo camino. Está lindo, estaba viendo recién ahí en una de las imágenes que pasan por un sendero medio montecito, ¿no? Muy cerradito ahí que van caminando. Ese es el sendero del Pampero. Hay partes que son más cerradas y tenemos que ir medio agachados porque la naturaleza se encargó de formar unas cuevas. Está espectacular. Claro, claro. Sí, perdón, disculpame, ¿no? Y con respecto a eso, porque debe haber, puede haber animales salvajes también por ahí, ¿no? Viste que es una zona donde se puede haber algún puma. ¿Eso cómo está? Sí, aparentemente en esta época no estarían apareciendo. Será más en la primavera y en el verano que aparecen animales. Pero bueno, siempre llevando algún guía, alguien que sepa, para estar más cuidados. Con algún baqueado, claro. Claro. Claro que sí. Claro, claro. Qué lindo, Che. Yo apuntaba, digo, las bicicletas, cada uno que quiso formar parte de este primer encuentro de cicloturismo, ¿la tenía que tener? ¿O ustedes facilitaron también este tipo de transporte, por así decirlo? Por ser la primera vez, cada uno llevó su bicicleta, algunos fueron con bicis profesionales y otros con bicis comunes, porque no era muy largo el recorrido y se podía llegar bien. Pero ya en alguna otra oportunidad, cuando armemos mejor otros circuitos, estuvimos hablando con gente que son representantes de una marca conocida de bicicletas, que pueden venir, armar su gazebo y otorgar bicis también. Ya nos pusimos en contacto para la próxima vez. Qué bueno, qué bueno. Se puede alquilar y no quedar afuera, porque a mí me gustaría, por ejemplo... Claro, y también lo que es bicis, cascos, todo lo que se necesita. Buenísimo. Bueno, en agosto ahora se va a hacer la próxima. Y eso teníamos ganas de hacer, porque en realidad volvimos de... El sábado, cuando terminamos este circuito, fueron realmente muchas las llamadas que tuvimos. Mirá vos. Y la gente está muy interesada en... Hagan otro, hagan otro, organicen otro. Quizás para un día domingo, porque en ser el día sábado, muchos trabajan, entonces vamos a tener que armar algo para algún día domingo. Qué lindo, lo felicitamos. Bueno, se está cerrando así como una especie de circuito alrededor de Ancenusa, de la mar de Ancenusa, con distintos puntos atractivos. Hablábamos, hablábamos del parque, el otro día hablábamos con el intendente de La Para, sobre este parque que se inauguró el fin de semana. Hablábamos con la gente de Chipión, hablábamos con la gente de Paquita, que todos tienen alguna actividad para hacer en torno a todo este parque nacional maravilloso de Ancenusa. Y ahora se tenía que agregar el más pegadito a todo esto, que es Valdearia, con esto que es también tan atractivo. Claro, claro. Y aparte es una variedad de propuestas para ofrecerle a los turistas que vengan a esta región. Hay un poco de todo para conocer. Entonces está muy buena la idea. Claro que sí. Hay que ser bien estrategas como para captar el turismo, porque los visitantes y la gente que viene de afuera, ojalá que con el correr de los meses muchos extranjeros, que se pueda ir habilitando todo, van a querer recorrer y conocer estos lugares. Y bueno, ya en este primer encuentro, Brinkman siempre está presente. ¿Viste que los ciclistas acompañaron al menos? ¿Cuántas personas más o menos, si manejás el número de acá de Brinkman que participó? En total fuimos alrededor de 40 y de Brinkman eran 10 personas. ¡Oh, buenísimo! Vamos Brinkman todavía. Se portó bien Brinkman. Muy bien, nos alegramos mucho. Te felicitamos a vos y a todo el equipo de trabajo, porque no estarás sola seguramente en todo esto. No, no, fue un equipo que se armó bien y logramos que se pueda hacer. Salió todo muy lindo, la verdad que sí. Genial. Bueno, cuando esté la fecha ya decidida, nos avisás y acá tiramos ¿para qué? Este programa se ve mucho en Morteros, la gente de Porteña, de Viñón, de Sever, de toda esta zona, de toda esta región, más la que nos ve a través de internet, que llega también por todos lados. Claro. Para darle difusión a la próxima jornada que realicen. Genial. Apenas tengamos planeado el otro encuentro y con fecha, les hablo y les aviso. Gracias Juliana, gracias por tu tiempo. Buen día. Muchas gracias a ustedes por todo. Por favor. Chaucito. Chao, hasta luego. Qué lindo. Me encantó. Y lo bueno es que vamos a poder charlar con Walter Cejas, que venía siguiéndolo en las redes sociales y acá tengo el contacto directo. Lo tenemos entre ceja y ceja.